La Universidad Tecnológica de Chocó invita a la jornada de rendición de cuentas que se estará realizando el próximo miércoles 24 de marzo de 2021 a través de plataformas digitales. Los interesados en participar deberán enviar solicitud al correo electrónico planeación arroba utche punto edu punto co audiencia pública de rendición de cuentas año 2020. Universidad Tecnológica de Chocó, un compromiso de todos y para todos.